¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo dijeron! ¡Bravo! Esta es la habitación donde nos vamos a estar aspirando Es normalona, pero está cómoda Acá nos regalan unas botellitas de agua El baño está... Atrás de esto, atrás de esto Y el baño Está normalona, pero voy a decir que es un diseño bastante peculiar Y esta vez, Safe Moment Has activado tu modo seguro Safe Moment Here we go Here we go Bueno pues, en este momento vamos a hacer un salto de fe Bueno ya vieron, estoy listo, ¿me detienes? Bueno, que no la piense dice, pues no la voy a pensar Sin pensar ¡Sin pensar! Sí es largo Te lo juro Bueno, vamos a pasar a dar el buffet Les voy a mostrar más o menos como es la casa Buenas, buenas ¿Me ofrecemos papá a mí? Bueno ¿Sí? Digo yo Usted dígame Oh, sí, sí, sí Bueno, pues les digo Acá está la comida Que era día chino, al parecer Oía muchas cosas Y no quería grabar cada cosa Porque me daba flojera Pero esto es lo que voy a comer hoy Y agüita ahí Acá está disparando esta cosa Los queremos Provecho Hola Ya Hola, buenas Es un segundo día Mi voz ya se está comenzando a perjudicar Pero por qué Los cambios climáticos no son lo mío Ya es un nuevo día Hay que ir a ver que desayunamos Porque lo gordo no se quita Entonces Vamos a darle Ven ¡Gracias! ¡Gracias! Jovenazos, jovenazos Buenas En estos momentos Vamos a meterlos A esta onda Que se llama La banana matadora asesina Recuerden Vamos a sufrir un poquito Esperemos Que sea una experiencia entretenida Voy con teléfono Así que no esperen Que la calidad del video Sea Super estable Porque No lo sé Vamos a Ahorita ya se están tirando unas Vamos a darles Un La vamos a dar Ah, bueno Se van a tiradita Mi hermanita pequeña Yo no las quería sacar Porque dije Bueno No las quiero exhibir al público Pero si ya se meten en la cámara Pues Tampoco les voy a decir que no Entonces Ahorita vamos a ver Al equipo número uno Y luego vamos a tener una vista De primera persona Cómo nos cabemos Cómo valemos madres ¿Sí o qué? Vamos Están comenzando No creo que sea así de aburrido Pues de primera instancia No se mira tan extremo Pero esperemos Que estén comenzando Nada más Porque si no Me voy a Me voy a sentir bien estafado Por la humanidad Bueno Ahora sí Nos vamos a tirar En la hermosa banana Vamos a intentar Tirar lo más que podamos Tenemos a nuestro Piloto experimentado Gracias Julio Por arriba Tener la cámara Vamos a A darle el comario Vamos Bueno cambio de planes No nos dieron chance De subir a otro en la moto Pero Acá vamos en primera persona Vamos a ver madres Hola Yayo Hola Cash Somos los futuros Supervivientes de acá Vamos a ver Cambio de planes Nuevamente Si nos dejaron Que buena onda Buena onda Se quedaron Bueno Ahora sí Nos encontramos acá Con mi tía Acabando a conocer A mi familia Hola tía ¿Cómo estás? Bien Pues aquí Intentando agarrarle la onda A esta lancha Vamos a intentar A ver como ahorita Está como medio fuerte el aire Y no nos sabemos Ni que esperar Bueno ya nos despedimos De este hermoso lugar Hermoso paisaje Considero así Un lugar digno De volver a visitar Hay muchas cosas que hacer Y esto fue todo Espero que se la hayan pasado bien Viendo esta Este hermoso paisaje Conjuntamiento Como siempre les he dicho Mi voz Se dañó un poquito Pero Todo bien Acá yo me mascarilla No somos tontos Que Dios los bendiga Y si tienen alguna duda Déjenmelo Saber ahí en los comentarios Denle like Apachen la campanita Y esto fue Se el color Hasta la próxima